¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Espero que anden bien y hoy les vengo a traer algunos consejos para todos los diableros que están ahora mismo llegando o disfrutando del endgame de esta cuarta temporada. Mi idea en este video básicamente es traerles algunos consejos que si bien para los más experimentados puede ser algo totalmente básico, quizás para muchos sean una novedad o algo que no tuvieron en cuenta hasta el momento. Y créanme, cuando les digo que son pequeñas cosas que les van a cambiar su forma de jugar. Vamos a hablar tanto de los templados como de la gestión de óvolos, el consumo del Ixi y varias cositas más que quizás las tenemos adquiridas como conocimiento por así llamarlo de alguna manera, pero en el apuro o emoción del juego las solemos pasar por alto. Así que sin más demoras vamos directamente al video, pero antes estamos a nada de llegar a los 30.000 suscriptores. Acuérdense de suscribirse, activar la campanita que va a haber mega sorteos y entre otras cosas también estoy en la plataforma de Kik, no deje de streamear, así que se los voy a dejar al mismo anclado como primer comentario y en la descripción del video. Ahora sí, vamos a arrancar con los consejos para el endgame. Van a ser 5 tips que seguramente les solucionen la vida. En este video vamos a estar hablando sobre 5 cosas esenciales para todos los jugadores de Diablo 4, que a mi parecer es obligatorio que sepamos utilizarlos o mejor dicho aplicarlos para dominar el juego en su etapa final. Podría decir que estos son tips que cualquier jugador que quiera maximizar su eficiencia y disfrutar al máximo del juego, realmente vas a poder sacarle el máximo juego al endgame y optimizar tu tiempo de juego. No podés olvidarte de estas cosas. Y algo que quiero aclarar antes de todo este rodeo que se está dando, es que si bien a cualquier jugador que no los aplique le van a cambiar para mejor su gameplay, no son obligatorios y claramente la idea es que cada uno juegue de la forma que más les divierte y disfrute. Ya que no tenemos que olvidarnos, por más fanáticos que podamos ser, que esto no deja de ser un juego. Y ahora sí, vamos a arrancar con el primer consejo, el primer tip. Vamos a sumergirnos en una de las mecánicas más interesantes de la temporada, el templado de objetos. Esta mecánica se vuelve especialmente relevante cuando comenzamos a trabajar con objetos ancestrales que representan el verdadero endgame, al menos hasta que los reemplazamos por únicos o uberúnicos, aunque estos no van a poder ser modificados. A diferencia de los objetos comunes y legendarios, los objetos ancestrales te van a ofrecer dos opciones de templado en lugar de uno, y esta característica adicional es la que puede marcar una gran diferencia en la personalización y mejora de tu equipo. Mi recomendación es que nos concentremos primero más que nada en maximizar las dos primeras opciones de templado que se te van presentando. Por poner un ejemplo, con unos guantes vamos a poder obtener una habilidad ofensiva y una de utilidad. Y si consideramos otro tipo de objeto, como un amuleto, este te va a ofrecer cinco opciones diferentes para templar. Pero al igual que con los demás ítems, solamente vamos a poder elegir dos. Es algo sumamente importante entender que una vez que seleccionamos una opción, las demás se van a ver influenciadas y restringidas por esa elección inicial. Así que es muy importante que si están siguiendo una guía, vean muy bien antes de forjar o si están experimentando, sepan cuáles pueden ser los cambios generados en dicho ítem. Volviendo puntualmente al tema de templar nuestros ítems, este es un paso fundamental en la mejora de nuestro equipo y es sumamente importante que lo hagamos en todo nuestro equipo. Al menos en todo el que nos los permita, pero recuerden siempre templar sus ítems antes de siquiera intentar rolear un stat. Ya que esto último podría salir bien y el templado no, y habríamos gastado una considerable cantidad de oro sin sentido. Tip número 2 El siguiente consejo puede parecer familiar, pero es fundamental y transformó completamente mi forma de jugar durante esta temporada y son los nuevos elixires que llegaron con esta nueva temporada. Al principio, les soy sincero, no les prestaba mucha atención y consumía a cualquiera que me aumentara la experiencia ganada, pero prestando un poco de atención y leyendo, aprendí a aprovecharlas realmente al máximo. Una de las pociones más destacadas es el elixir de saetas sagradas, que es excepcionalmente útil para avanzar o por ejemplo limpiar mareas infernales y obtener una gran cantidad de cenizas al mismo tiempo. Recomendable tener este elixir activo casi siempre que estés jugando, aunque estas pociones caen con frecuencia en las mareas, también las vamos a poder comprar con óvulos si te vas a quedar sin ellas. Y si están preguntándose cómo conseguir óvulos, la forma más sencilla es en las mazmorras de pesadilla, especialmente en los niveles más altos, donde vamos a poder sacar un promedio de unos 140 óvulos al final, lo que básicamente nos va a permitir comprar más y más elixires aunque tengamos mala suerte con su drop. Como nota de color sobre este elixir, quiero que sepan que es tanta la diferencia que va a ser en nuestro gameplay, que tranquilamente van a poder aumentar unos 10 ó 15 niveles en la dificultad de lo que estén haciendo, ya sean mazmorras de pesadilla o fosa, y todo gracias a esta pequeña poción. Por otra parte, y también gracias a este elixir, en muchas de las mareas infernal que yo estuve haciendo, pude conseguir absolutamente todos los cofres, tanto los misteriosos como los de acero vivo, algo que resulta increíble debido a la cantidad de fragmentos que nos pide cada cofre. ¿No te pasa? A veces que estás navegando por internet de lo más tranquilo, te metes a una página de dudosa procedencia y te da una sensación horrible, y anuncio del tipo como, Sandra está a dos cuadras de tu casa y te está esperando. Todos sabemos que es mentira, pero siempre falta el que le da click. ¿No te gustaría disfrutar de internet sin esa sensación de que cada click es un posible virus, o que te van a robar los datos de tarjeta que estás usando para los gachas? Bueno, te tengo la solución perfecta para vos y llegaste al lugar indicado. El video de hoy está patrocinado por Kapersky, un antivirus líder en el mercado, diseñado para proteger toda tu información personal y mantener tus dispositivos libres de cualquier amenaza. Con Kapersky vas a poder estar tranquilo sabiendo que tenés la mejor defensa contra virus, spyware y otras amenazas cibernéticas a las que estamos expuestos día a día. Este antivirus no solo te va a brindar protección en tiempo real, sino que además no tiene un impacto significativo en el rendimiento de tu PC, permitiéndote disfrutar de una experiencia rápida y segura sin afectar ese farmeo intenso en diablo. Además, su interfaz amigable y fácil de usar hace que la configuración y el mantenimiento sean totalmente entendibles hasta para mí. Y eso saben que es mucho decir. Aparte la marca usa el color verde, pa, como la mejor. Y no estoy hablando de otra cosa, estoy hablando de Kik. Así que, si te interesa cuidar tu preciada PC Gamer tanto como yo, te voy a dejar el enlace en la descripción con el cual vas a tener un porcentaje de descuento en tu compra en cualquiera de los tres planes, gracias a mi código de creador GG Chaos. Y además, me vas a estar apoyando un montón de forma indirecta. Así que, ya sabés, antes de entrar a esas páginas de color naranja con un contenido sospechoso, descargate Kapersky y no la cagues. Y muchas gracias a Kapersky por confiar en mí y en mi canal. Y ya que estamos hablando también de la ganancia de óvolos, deben saber que esta moneda cobra un papel sumamente importante en esta temporada, porque más allá de la compra de elixires, vamos a necesitar muchos óvolos para lograr obtener los aspectos necesarios para nuestra build. Esta temporada, como saben, llegó con una gran novedad y es que nos ofrece una excelente oportunidad para obtener los aspectos deseados, solo desmantelando ítems y agregándolos permanentemente a nuestro códice de poder al nivel obtenido. Esto es increíblemente útil para maximizar todos los aspectos y una buena estrategia es apostar por ítems que tengan menos categorías para aumentar las probabilidades de obtener lo que buscamos. Y continuando con los consejos, podemos hablar también sobre las mazmorras de pesadilla, que aunque no son mis favoritas, sobre todo cuando me mandan a rescatar 90 prisioneros, son algo fundamental para nuestro progreso, ya que dentro de ellas vamos a poder subir el nivel de nuestros glifos. Y es así que yo personalmente les recomiendo centrarse en esta mazmorras entre los niveles 75-80 para maximizar los glifos antes de alcanzar el nivel 100. Tip número 4. Un consejo simple pero efectivo es que llegado a un punto ya dejamos de lutear ítems raros y amarillos y centrarse solo en los legendarios para simplificar nuestro inventario y maximizar el tiempo de juego. En el mundo 4, revisen solo los legendarios con mejores afijos y guarden los más útiles, desmantelando el resto para obtener recursos. Y por último, el tip número 5. Para ir finalizando y dejándoles este último consejo, podría decirse un plus. Se trata de masterizar nuestras armas y armaduras. Recuerden que cada nivel de mejora aumenta un 5% tus afijos y cada cuarto nivel ofrece un 20% de aumento a una estadística aleatoria. Así que enfóquense en mejorar los ítems que sean ya definitivos o bis, por así decirlo. Ya que aunque no lo crean, les va a generar un cambio bastante importante en su build y seguramente no ten llegados a ese nivel de mejora o al segundo que se produce en nivel 8. Un gran incremento tanto en su daño como en la supervivencia de su personaje. Y ahora sí, los dejo hasta acá y los espero para la próxima semana. Pero antes, acuérdense de suscribirse al canal, activar la campanita. Estoy en la plataforma de Kik, no estoy más en Twitch. Y aparte también mudamos la página web y la hicimos muchísimo mejor. Aparte de que llevó mucha inversión de tiempo y demás, tienen todas las noticias de los MMORPGs, mini guías, base de datos de todo tipo de juego, mapas interactivos, tienen de todo. Así que los que puedan guardarla en favoritos o darle un clic o tenerla como página principal de noticias, la verdad nos van a ayudar un montón. Y ahora sí, los dejo y los veo en el próximo video. Gracias.